Hola, en el video de hoy les traigo este maquillaje de aquí que hice utilizando únicamente productos que cuestan menos de 200 pesos, me quise ir un poquito más hacia lo económico y también estuve utilizando algunos productos o marcas que no uso tan regularmente como Wet n Wild, como la marca Catrice, un poquito de marcas distintas que no sea lo mismo que siempre uso entonces les voy a estar recomendando estos productos que yo ya probé, que sé que valen la pena, que son buenos, vamos a estar haciendo el maquillaje y bueno, si quieren ver qué productos son, sigan viendo Hoy quiero empezar por las cejas y los ojos y ya después continuar con el rostro, entonces vamos a empezar con las cejas porque tengo un producto que quiero usar antes de aplicarme el maquillaje este no es como tal, un producto de maquillaje, es un gel, pero he visto que lo usan mucho para las cejas, especialmente cuando son cejas un poquito más rebeldes que no se quedan con cualquier gel cosmético, entonces es este de aquí de la marca Got To Be, bueno la marca creo que es esta de acá arriba fíjense que funciona bastante bien, es muy fuerte, lo usé ayer y me gustó, solamente que no me gustó que me lo apliqué después de que ya tenía base y todo y si me hizo como unas bolitas ya con la base y eso, entonces hoy por eso lo quiero aplicar antes de aplicar cualquier otra cosa voy a tomar un poquito con un spoolie y voy a empezar a peinar mis cejas como quiera me gusta un poquito esa tendencia que está ahorita de las cejas un poquito hacia arriba, pero no me gusta completamente, entonces voy a tratar de peinarlas un poquito para después acomodarlas igual trato como de ir aplastando la ceja y vean como si mantiene mi ceja arriba voy a utilizar ahora si mi lápiz de cejas, voy a usar este de Italia que es el Brow Beauty Micro Blading Effect Pencil en el tono 3, medium brown, este lápiz me gusta muchísimo, es muy económico, me gusta que tiene la punta muy muy delgadita entonces puedo rellenar mi ceja muy ligeramente, me encanta la verdad este lápiz, lo he usado varias veces antes y es uno de mis favoritos, entonces con este ya que mi ceja está en su lugar solamente voy a rellenar huequitos pues creo que ahí está mi ceja, honestamente no les voy a mentir, la sigo sintiendo un poquito rara así más hacia arriba pero es claro que es cosas como de acostumbrarme, pero la verdad es que el gel si te deja la ceja muy 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 firme lo único es que si empiezas como a cepillarlo mucho, a manipularlo mucho o te pones mucho producto si te hace como, las deja un poquito blancas y te deja un poquito de residuo entonces hay que moderar la cantidad y tratar de no estarlo como cepillando demasiado el primer quiero usar este de la marca Beauty Creations, este es el Color Base Primer es el tono nude, este se llama Ballerina Girl, este me ha gustado muchísimo, siento yo que vale bastante la pena no es muy caro, la verdad es que te va a rendir muchísimo porque no necesitas mucho producto pero sirve perfecto tanto como primer, como para hacer cut crease, yo siempre era fan del corrector siempre decía como que el primer pues no era tan necesario y sí, la verdad es que el corrector me sirve, pero no todos los correctores siento que tiene que ser un corrector de buena cobertura, mate, algunos hacen pliegues si son muy cremosos te quitan un poquito la sombra, la sombra no dura tanto entonces este primer hace que la sombra me dure bastante bien, hace que pigmente súper bien la sombra encima la sombra se puede difuminar muy fácil encima me gusta mucho también usarlo para los cut crease porque pigmenta súper bien, entonces tu cut crease te puede quedar perfecto no necesitas como estarle dando varias pasadas ni nada es una muy buena base, compré también algunas de las de colores pero para mí definitivamente como no uso tanto color la que más vale la pena es esta, es la que más he estado usando y me gusta muchísimo es muy muy útil también me gusta con esta como que tomar una brochita pequeña y por aquí abajo limpiar mi ceja y ya de ahí me la aplico con mi dedo o con una esponja o lo que sea nada más aquí como para tener precisión y limpiar mi ceja, ayudarme a que quede un poquito más recta en la parte de abajo y ya de ahí lo difumino con mis dedos y también hacen la misma función que si lo hicieras con un corrector que si limpiaras tu ceja con un corrector ahora de sombras voy a estar utilizando esta paletita de aquí de Wet n Wild la estuve pidiendo en la tienda bellísima, yo la pedí en línea sé que tienen sucursales y todo pero bueno yo las pedí en línea estuve pidiendo varias cosas que les voy a estar mostrando después en algún haul no son muchas pero bueno algunas las voy a usar hoy, otras no pero una de estas fue esta paletita de aquí que la verdad es que se me hizo muy muy linda esta se llama Color Icon o bueno la línea se llama Color Icon y esta paleta en específico se llama Heart & Soul se me hizo muy 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 bonita las tonalidades trae cafés, trae un moradito por acá estos más neutrales entonces se me hizo bastante linda como pueden ver no sé si alcancen a notar ya se ve usada es porque ya la estuve probando de hecho todos los productos que voy a usar hoy son productos que ya he usado antes para recomendarles algo que sí sé que ya me gusta y no experimentar entonces esta paleta ya la probé y sí me gustó mucho voy a empezar tomando este tono de aquí que no es el más oscuro ese lo voy a guardar para ahorita dar más profundidad pero voy a empezar con uno que es más medio que no es ni tan claro ni tan oscuro con una brochita no muy grande voy a empezar a ponérmelo aquí en la esquina externa de mi ojo es muy bien pigmentada o sea vean el pigmento de estas sombras les hice un maquillaje en mi instagram lo subí, se los dejo por aquí también en tiktok por ahí también lo subí por si quieren ir a verlo este voy a obscurecer bastante nada más hasta llegar a mi cuenca y aunque no es el más oscuro de los dos cafés quedó bastante bastante intenso como les digo pigmenta muy bien sí es polvosa o sea que en la paletita tiene bastante polvo suelto pero es muy pigmentada entonces eso para mí es lo que importa voy a empezar a difuminar y voy a tomar otro tono me voy a ir por este de aquí que es un tono como duraznito también mate me escuchan rara es porque estaba un poquito enferma hace unos días entonces como que ya estoy mejor pero la voz se me sigue escuchando muy rara entonces es por eso voy a empezar a difuminarlo vean también este pigmenta muy bien de hecho creo que ya me puse mucho igual se difuminan bastante bien pueden ver que sí pierde un poquito la intensidad al difuminarla pero como les he dicho antes eso es casi siempre normal mientras no se vaya por completo el pigmento o que no se haya adherido y que vuele todo el polvito eso es bastante normal que al difuminarla pues sí se pierda un poquito el color y ahora voy a tomar otra vez el mismo tono con la misma brocha y voy a intensificarlo de nuevo como les digo se perdió bastante la intensidad entonces quiero obscurecer un poquito otra vez regreso otra vez a difuminar esta paleta fíjense que bueno creo que tuvo un costo de 169 pesos igual les dejo el precio en pantalla pero la verdad es que no se me hizo cara trae bastantes tonos trae 10 tonos y trae una buena combinación de metálicos y mate tienen otras más chiquitas que también se me hicieron muy bonitas esas me parece que solamente eran 5 y creo que cuestaban como 80 pesos más o menos entonces esa es otra buena opción yo creo que es la misma fórmula entonces bastante bien ahora sí voy a tomar este tono que es el más obscuro de los cafés con esta brochita la misma que usé antes solamente para obscurecer aquí pegadito mis pestañas igual en la parte interna no tengo ningún problema al difuminar las sombras lo cual me gusta muchísimo porque bueno a veces pigmentan muy bien pero igual no se difuminan bien y estas se difuminaron muy bien entre sí no quedaron parches no se fue por completo el pigmento se sigue notando quedó muy bonito el difuminado ahora voy a tomar un metálico quería usar este pero este ya lo usé en lo de mi instagram ahora tengo este que siento que va a contrastar un poquito más con el café entonces yo creo que me voy a ir por este es como un naranja pero trae un destello por ahí doradito está muy muy bonito entonces me lo voy a aplicar así con mi dedo en el centro sin nada de bajo ni primer ni nada realmente este no va a ser un maquillaje como tan elaborado pero creo yo que va a quedar lindo y vean también pigmenta muy bien por sí solo ven que bonito está ese tono y no necesitó para nada que le pusiera fijador ni nada solamente con mi dedo y se aplicó muy bien tiene mucho glitter pero el glitter es muy pequeñito entonces se ve sutil se ve muy muy bonito no sé en cámara cómo pero aquí en persona me gusta mucho cómo se ve me gustó cómo quedó con los otros tonos voy a tomar ahora un poquito de este mismo tono el primero que usé solamente para difuminar aquí los bordes y voy a hacer el otro ojo hasta lo que llevo ahorita y ahorita regreso con los siguientes pasos ya están los dos ojos ahora voy a estar usando una máscara de pestañas que esta sí va a ser nueva se me olvidaba que la tenía y bueno me dieron muchas ganas de usarla hoy es la Lash Princess de Essence he escuchado que es muy buena la verdad es que el cepillo se me hizo muy interesante así es como viene el cepillo entonces esta sí es nueva no sé si me vaya a gustar o no yo creo que sí pero bueno vamos a ver cuesta menos del precio que les puse para el video de los 200 pesos pero no sé si sea tan buena porque la verdad es que no la he usado entonces vamos a ver igual les puedo recomendar de menos de 200 pesos muchísimas la de IM la de Bisú las de Prosa todas esas son las que más me gustan ven ahí están ya las pestañas la verdad es que me gustó bastante siento que me dio bastante volumen pero también me alargó mucho las pestañas se ven muy bonitas la fórmula la sentí un poquito como líquida como aguadita pero yo creo que es porque está nueva eso casi siempre pasa con las máscaras cuando están nuevas me manché un poquito aquí pero la verdad es que el cepillo me gustó bastante me gusta bastante el tamaño siento que está muy práctico entonces ya sé por qué es una máscara que le gusta a tanta gente voy a ver qué tanto me dura si no me mancha después cuando lo usen la parte de abajo pero hasta ahorita me gustó mucho como me dejó las pestañas vamos a continuar ahora con el rostro y hoy sí quiero usar primer quiero usar este de la marca Marifer este se llama Blur Primer y este primer me ha estado gustando muchísimo también menos de 200 pesos muy económico y este dice que es para todo tipo de piel sin color que matifica mejora la textura es libre de sulfatos y para venos la verdad es que por lo que más me gusta este primer es porque es idéntico 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 al de Benefit al Poreless Primer o al no, ¿cómo se llama? a este primer al de Professional al de Benefit les juro que es la misma textura es el mismo color se sienten igual en la piel entonces eso me gustó un montón porque siento que es la misma opción pero mucho más barata y yo creo que este trae más producto que el de Benefit digo este es el el tamaño pequeño pero seguramente trae más producto que el grande entonces es una muy buena opción dice que matifica y la verdad es que sí pero no siento que demasiado tiene una textura súper suavecita y te deja la piel muy muy lisita ayuda bastante bien con los poros entonces se me ha hecho un muy buen primer honestamente me gusta mucho la sensación que tiene deja la piel bien bien suavecita desde que tú te lo pones en la piel se ve inmediatamente la diferencia como si se pues sí como que te alisa bastante bien la piel entonces me ha estado gustando mucho siento que es un muy buen producto así que si les gustan los primers este es una muy buena recomendación ahora de base voy a estar probando bueno no probando voy a estar usando esta de aquí que es de la marca Wet n Wild este se llama Tinted Hydrator y este es una hidratante con color yo lo compré en el tono Light Medium y este dice que es libre de aceites que deja un acabado hidratante en la piel que es construible de cobertura ligera a media que te deja un acabado perfecto luminoso tiene ácido hialurónico y escualano derivado de las plantas entonces tiene ingredientes bastante hidratantes la verdad es que este si ya lo he estado probando me ha gustado bastante también lo conseguí en bellísima cuesta creo que 169 pesos y me gustó muchísimo saben que ahorita están muy de moda este tipo de productos este me gustó bastante porque comparado con este otro de Maybelline que probé hace unos días la verdad es que este se difumina muchísimo más fácil en la piel este me gusta pero si me lo tengo que poner específicamente con los dedos no ponerme muchas cosas debajo de la piel y este no este funciona perfectamente como cualquier otra base debería funcionar si traigo primer si traigo cremas abajo si me lo quiero aplicar con los dedos con brocha con esponja funciona muy bien lo que más me sorprendió es que si tiene cobertura o sea si te empareja bien el tono de la piel si te cubre granitos manchitas bueno granitos no sé porque no tengo tantos granitos y tal vez sean un poquito más difíciles pero manchitas aquí mis pequitas si las cubre un poquito me empareja bastante bien el tono de la piel como dices es construible entonces puedes poner un poquito más donde quieras que te tape un poquito mejor me ha gustado bastante es muy ligera y el tono siento que me quedó perfecto como les digo es el tono light medium lo malo es eso que no tienen tantos tonos creo que tienen como 4 o 5 tonos lo cual es muy poquito pero si logran encontrar su tono definitivamente se los recomiendo si les gustan este tipo de productos más ligeros que casi no se sienten en la piel que no te dejan demasiada cobertura como para el diario a mi me gustan la verdad es que si le he estado disfrutando mucho siento yo hasta ahorita he probado 3 de este tipo de productos hidratantes con color el de Revlon el de Maybelline y este de Wet n Wild este es el más económico de los 3 y este es el que le doy el número 1 hasta ahorita creo que ahí alcanzan a ver mi piel como cubre bastante bien pero aquí me sigo viendo un poquito las pecas manchitas que tengo por aquí algunos lunares todo eso se sigue viendo pero mi piel si se ve más bonita si se ve más uniforme el tono entonces eso me gusta muchísimo casi no la siento a la piel si deja un acabado luminoso ahorita no me lo dejó tanto porque traigo el primer mate abajo pero si no lo usas si te deja un acabado un poquito más luminoso entonces tal vez también para pieles grasas no sea la mejor opción pero para pieles normales secas es una muy muy bonita base hidratante con color después del corrector voy a estar utilizando este de aquí de la marca Catrice es una marca que es de los primeros productos que pruebo de esta marca y este corrector se llama One Drop Coverage este dice que es un corrector de alta cobertura con hialurón supongo que debe ser como ácido hialurónico y que es a prueba de sudor este la verdad es que me ha estado gustando viene en un formato así como de goterito entonces tú lo tomas así estuve leyendo las reseñas cuando estaba viendo la página también lo compré en Bellísima y estaba viendo la página y me apareció ahí entonces se me hizo interesante probarlo tenía muy buenas reseñas y bueno la verdad es que lo único que no me gusta les iba a decir lo único que no me gusta es el aplicador y por eso no me gusta a veces sale a veces no a veces sale un montón a veces poquito entonces el aplicador de gotero no me gusta tanto además se sale todo por aquí pero bueno me lo voy a tratar de esparcir aquí con mi dedo ahora realmente que sea de alta cobertura o altísima cobertura no siento o sea si cubre muy bien pero no siento yo que sea de tan alta cobertura es muy líquido es muy ligero también lo cual me gusta siento yo que tiene un acabado mate pero siento que si te tienes que aplicar un poquito de mayor cantidad para que te cubra muy muy bien a mí la verdad es que me ha estado gustando mucho como me deja la piel se ve muy bonito cubre bastante bien ilumina muy bien yo compré el tono 3 que es el tono porcelana no había tantos tonos tampoco entonces por eso tuve que escoger este pero la verdad es que si me ha estado gustando bastante si tiene muy buena cobertura digo aquí ya me apliqué demasiado no era necesario tanto pero fue más porque se me me salió bastante para hacer un corrector tan líquido o sea tan ligerito tan pues sí líquido me sorprende bastante la cobertura que tiene porque normalmente siento yo que cuando un corrector es más de mayor cobertura es un poquito como más espeso más pastosito más pesado pero este es muy ligero y es de muy buena cobertura entonces eso me gusta bastante vean así es como que el corrector muy bonito muy buena cobertura como les digo mate yo no siento la necesidad tanto de sellarlo si me gusta sellarlo nada más como para asegurar pero no es un corrector que quede pegajoso ni muy cremoso ni que se esté asentando en líneas ni nada se ve muy bien se siente muy ligero en la piel lo cual me gusta siento que como les digo para la cobertura que tiene es demasiado ligero entonces eso me gusta bastante nada más ahí tengan cuidado con el aplicador porque luego si sale mucho y te aplicas de más como yo pero es muy muy buena opción también y bueno lo siguiente que quiero hacer es contorno en crema me fijé y no tenía realmente como de menos de 200 pesos uno que fuera así como más nuevo o que no he usado tanto tan comúnmente entonces me fui a la segura me fui por este de aquí de Bisú el corrector de Bisú en el tono 14 almond es el mejor para mí es súper económico me gusta muchísimo también me gusta mucho este de Chiclam que es muy muy bueno tiene un muy buen tono también pero lamentablemente lo descontinuaron entonces pues para que se los recomiendo si ya no lo pueden encontrar igual este es buenísimo es súper cremosito muy bien pigmentado así que este 100% también se los recomiendo es el que voy a estar usando ahorita voy a usar esta esponja también de Chiclam que es la esponja multiusos que es para contorno rubor y todo eso voy a aplicar un poquito del contorno en este lado de aquí y lo voy a ir poniendo a toquecitos aquí donde quiero dar un poquito de contorno y color a mi rostro esta esponja también es muy muy buena esponja me gusta bastante es bastante suavecita me ha salido bastante buena sigue como nueva casi casi y la he suado bastante también me gusta que no absorbe tanto producto también cuesta menos de 200 pesos entonces si están en búsqueda de una esponja buena y les gusta esta forma se las recomiendo mucho voy a poner también en la frente aquí ya lo puse en esta parte porque no quiero ser como tan precisa miren como realmente se difumina bien fácil ya con la esponja es como que te lo aplicas y te lo difuminas dos en uno listo lo siguiente que el siguiente paso sería el rubor y rubores no tengo tampoco ninguno muy nuevo pero unos que creo que no les he mostrado tanto tampoco son estos de aquí de la marca Sanille estos se llaman blush balm y este es en el tono si es el tono 3 tengo otros dos pero este es el más clarito que tengo y me gusta muchísimo este rubor así es como viene viene en un tubito así y tú le sacas aquí con esto es muchísimo más que suficiente porque es muy pigmentado entonces hay que tener cuidado igual me gusta aplicármelo con esta esponja me lo voy a aplicar con esta parte de aquí para que vean que también la esponja es muy multiusos y me lo voy a aplicar igual a toquecitos como el bronzer y vean el tono es muy bonito y este me gusta que tiene un acabado muy muy humectante como muy hidratante te deja la piel bien luminosa como pueden ver es muy pigmentado ahorita me quito un poquito el exceso pero si necesitas muy poquito el tono es bien lindo tiene muy buena duración yo a veces lo sello y a veces no y casi siempre me dura súper bien entonces también se los recomiendo bastante no sé qué opinen ustedes de esta marca Sanille yo honestamente no sé mucho sé que hay personas como que no les gusta usar la marca y la verdad es que no sé por qué entonces ustedes díganme si es una marca que creen confiable o no porque yo no tengo creo que más que estos productos y ya pero no sé he escuchado por ahí comentarios que como que la marca a veces no es como lo mejor y así entonces no sé ustedes díganme qué opinan de la marca Sanille vean ahí está el rubor ya bien difuminado queda bastante natural el acabado siento que lo subí de más hasta acá pero bueno ahorita con el polvo y lo demás se rebaja un poquito más lo que voy a hacer ahora es sellar mi corrector y para eso voy a utilizar este polvo de Airspun que ahorita es el polvo que no he dejado de usar desde que lo compré lo he estado utilizando todos los días como les platiqué antes ya lo había probado y me gustaba muchísimo decidí volverlo a comprar y no me arrepentí para nada es un polvo que está ahí en la rayita de los 200 pesos me costó 199 en Amazon entonces muy recomendable trae un buen de producto yo lo compro en el tono translucent y se me hace un polvo súper bueno la verdad no siento que sea un polvo que me reseque no siento que sea un polvo que se agriete que me quite como la vida de la piel sino que me sella y ya pero parece como si ni siquiera trajera polvo o sea como que se desaparece en la piel pero si te deja esa textura de un producto en crema ya sellado entonces eso me gustó un montón también para baking cuando lo tuve hace tiempo era cuando estaba más la tendencia de hacer baking y lo usé mucho tiempo para eso y también me funcionaba súper bien aquí debajo en los ojos sella muy muy bien entonces es un polvo muy famoso pero por alguna razón porque de verdad yo siento que vale mucho la pena ahora voy a terminar los ojos voy a estar usando este delineador en color hueso de la marca IM es la misma marca de la máscara de pestañas se llama delineador para ojos con aceites naturales y este es en el tono miel me parece si es el tono miel fíjense que este yo no lo había probado ya tenía tiempecito con él me lo había regalado Sam y no lo había usado porque casi no uso delineador así en la línea de agua de ningún color pero tampoco así nude y el otro día lo usé para un look y me gustó muchísimo pigmento un montón está bien cremosito entonces me sorprendió la buena calidad no sé cuánto cuesta exactamente pero sé que va a ser muy económico porque la marca IM es muy económica entonces yo pienso que va a andar más o menos de los 50 60 pesos así que muy buena opción me voy a delinear aquí la línea de agua nada más para hacer que el ojo se vea más grande esto hacía un montón que no lo hacía y ahora ya van como 4 veces que lo hago y me ha gustado mucho como se ve y vean como con una pasada pigmenta muy bien voy a tomar ahora este mismo tono que usé antes y lo voy a poner aquí en las pestañas inferiores en la parte media hacia afuera igual en la parte interna voy a tratar de dejar el centro creo que voy a poner también ahí el metálico a ver qué tal se ve y ahora voy a usar este tono de aquí que es el más clarito y voy a difuminar no, ¿saben qué? no voy a poner abajo el metálico creo que lo voy a dejar así voy a poner únicamente los mate me gusta más poner la luz en el lagrimal que acá porque siento que acá se ve medio rara a veces o por lo menos a mí no me gusta mucho me gusta más en el lagrimal tener un poquito de una sombra metálica un poquito de luz me voy a aplicar este tono de aquí que es el más clarito de los metálicos en el lagrimal ya acabé los dos ojos y me puse máscara de pestañas en las pestañas de abajo y wow me encantó como me dejó las pestañas esta me dejó las pestañas de abajo es que las de arriba no noto tanto porque siento que mis pestañas son algo largas y así entonces casi siempre si me pongo varias capas me quedan igual pero en estas de abajo sí me tardo un montón en ponerme capas y capas para que me queden así y con esta con dos capas y me quedaron bien largas y con mucho volumen entonces me gustó bastante también las de arriba se ven muy muy bien entonces muy buena máscara de pestañas ya sé por qué es tan aclamada esta ahora el siguiente producto que voy a estar usando es iluminador y les quiero recomendar este de aquí de Wet n Wild también este es de la línea Mega Glow y se llama Luz Highlighting Powder en el tono se llama I Am So Lit el tono y bueno de estos iluminadores ya tengo compactos no tenía ninguno en polvo compré este en bellísima me costó como 50 pesos creo porque es un tamaño mini se me hizo muy muy bonito el tono es un tono bastante clarito pero no demasiado ya ven que no me gustan tan blancos este es súper súper finito trae mucho glitter eso sí pero el glitter no es tan grande siento que ya en la piel como que se funde muy bien el tono como que se ve un glow nada más pero no se nota como color entonces me gustó bastante como se ve les voy a mostrar aquí como que te deja el glow pero aquí en persona yo no veo que me deje como un color en sí como que no se ve ni blanco ni dorado ni rosita ni champaña ni nada sino que es como el puro destello el puro brillito me gusta mucho mucho como se ve este es súper pequeñito como les digo fue muy económico pero yo siento que este me va a durar un montón de tiempo porque este tipo de iluminadores necesitas muy poquito duran muchísimo entonces si encuentran este tipo de iluminadores en polvo en mini yo creo que es muchísimo mejor opción porque duran un montón no necesitas mucho tengo por ahí otro de elf que lo tengo ya desde hace años y está como si estuviera nuevo no le he bajado nada y lo uso mucho tenía uno de adara también nunca me lo acabé y lo tuve por años terminé regalándolo porque como que me aburrí del tono pero nunca me lo acabé lo usé un montón y sería como nuevo entonces este tamaño es más que suficiente si lo encuentran también se lo recomiendo mucho me gustó mucho el tono si es un tono clarito tal vez para pieles más morenitas ya me iría por otro tono pero si tienen pieles como la mía o más clara está bastante bonito voy a hacer ahora los labios y de labios voy a hacer el paso que hago siempre el primer paso voy a utilizar mi tinta mi tinta line de visu en el tono 05 este me encanta es un tono nude siento que me dura súper bien en los labios es un tono muy bonito que me combina con cualquier labial nude clarito que quiero usar entonces este es el que casi siempre uso ya que tengo los labios delineados donde si le vamos a variar un poquito más es con el labial voy a utilizar este de la marca Amoros me ha estado gustando un montón este se llama Velvety Kiss y es un labial mate líquido este es en el tono peachy nude es un tono muy bonito muy nude también siento yo que se parece mucho al delineador vean y si son casi casi idénticos está muy bonito el tono me gustó bastante este es súper líquido no lo sentí seco pero si me gusta ponerle gloss encima entonces ahorita le vamos a poner un gloss este si es muy líquido entonces si les recomiendo delinearse primero los labios porque si no si se van a pasar un poquito como es tan acuosito no es para nada como mousse o un poquito más espeso sino que es bien bien líquido pero vean no me había dado cuenta de que si el tono se parece muchísimo al delineador creo que cuando lo usé las otras veces lo usaba con el de Italia que es un poquito más oscuro entonces no me había dado cuenta pero así es como se ve por sí solo lo que me gusta también es que al ser tan líquido lo siento muy ligero en los labios yo no lo siento seco siento que este sí se ve un poquito más agrietadito en los labios no sé si van a alcanzar a notar pero bueno a mí casi siempre me gusta usar gloss encima entonces no me molesta eso y de glosses tengo dos opciones de la misma marca que el labial son estos dos de aquí también de Amorose y estos se llaman Slicky Kiss y este es en el tono Nude Pink y este de acá es en el tono 10 Orange este lo compré en Mocha ya lo tenía desde hace más tiempo este es un poquito más nuevo y la verdad es que yo pues no pensé comprar en este tono la verdad no es un tono que use normalmente de gloss pero lo compré en tienda física y no me permitían abrir las cajas para ver el tono entonces me basé en la cajita en la ruedita que tenía ahí del color y me salió muy diferente a como se veía pero fíjense que ya en los labios no se ve tan naranja o bueno ya que lo aplicas en la piel como que se ve un poquito más sutil tiene mucho bolíter dorado pero bueno siento yo que con este look se puede ver muy bonito igual este otro también se los quiero recomendar me gusta muchísimo si se quieren ir como a lo clásico a lo nude este es muy bonito este no tiene nada nada de glitter pero sí tiene un poquito de color y este como les digo es el tono nude pink pero vamos a probar hoy este a ver qué tal no sé qué tan bien se vaya a ver encima del labial pero bueno vamos a ver así se ve bonito vean me dio un toque como más cálido al labial lo había usado solo nada más pero me gustó también como se veía así siento como que se balancea ya un poquito más el tono fíjense que estos glosses son de esos glosses plumping o sea que te hacen los labios un poquito más gruesos y siento que si funcionan no es tanta la diferencia pero si se nota un poquito por lo menos si te hacen ver los labios son un poquito más jugositos y se sienten como frescos en los labios no arden eso es muy importante no no arden pero bueno ahora sí eso ha sido todo por este video probando productos bueno no probando pero usando productos de menos de 200 pesos espero les sirvan estas recomendaciones me gusta mucho hacerlos para que ustedes vean no sé les hace falta una paleta de sombras si les gustan estos tonos esta es una muy buena opción si no ya saben hay más tonos si les hace falta un hidratante con color una base ligera esta es una muy buena opción entonces así se pueden guiar ustedes según lo que necesiten lo que les interese comprar en cuáles son las opciones que yo creo que salen bastante buenas y son bastante accesibles entonces espero les haya gustado este video y nos vemos en el próximo próximo Gracias.